Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El peso colombiano es la moneda más revaluada del mundo. Según un informe del diario británico The Financial Times, el peso colombiano es hoy la moneda más revaluada del mundo frente al dólar. La moneda colombiana figura en el primer lugar por encima del peso mexicano. América Latina alberga 5 de las 8 monedas con mejor rendimiento del mundo este año que se han beneficiado de la actuación temprana y decisiva de los bancos centrales de la región al aumentar las tasas y mantenerlas altas incluso cuando la inflación retrocede, subraya el análisis. A pesar de las altas tasas, el crecimiento económico de la región ha sido sorprendente. Brasil y México, las dos economías más grandes de la región por PIB y las más populares entre los inversionistas internacionales, superaron los pronósticos de crecimiento en el primer trimestre de este año, lo que llevó a los economistas a elevar sus proyecciones para fin de año, señala The Financial Times. ¿Hasta qué valor debe subir el precio de la gasolina? El área de investigaciones del Banco de Bogotá señaló que, con base en sus cálculos, el precio local de la gasolina debería ubicarse alrededor de los 14.000 pesos. Esto significaría que haría falta un ajuste de aproximadamente 1.000 pesos para cerrar la brecha entre la gasolina internacional, aseguran desde esa entidad. Esta posición iría en contravía con lo que ha dicho el gobierno, que asegura que el galón de gasolina debe llegar a un techo de 16.000 pesos para poder generar una paridad con el precio internacional. Los investigadores aseguran que hay otros factores para analizar y prever, como la volatilidad en el precio del petróleo en el mercado y la tasa de cambio, que pueden generar transformaciones en el precio del combustible. Y que podría entenderse que el gobierno plantea esa diferencia de valor para el galón con el fin de generar un colchón que evite cambios de último momento que obliguen a extender incluso más la temporada de aumentos en el precio de la gasolina. En la inflación hay riesgos que no se deben subestimar, advierten codirectores del Banco de la República. La semana anterior, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener inalteradas las tasas de interés en 13,25%. En los últimos días se conocieron las minutas de la reunión. La decisión fue tomada por unanimidad, pues los precios completan dos meses bajando, ante presiones en el incremento de la gasolina y servicios como la electricidad. En las minutas de la Junta Directiva del Banco de la República, los codirectores subrayaron que existen riesgos hacia adelante en el comportamiento de la inflación que no se deben subestimar. Se refieren al fenómeno del niño, las alzas previstas en los precios de los combustibles y la incertidumbre que rodea al ambiente económico internacional. En consecuencia, no existen aún las condiciones propicias para iniciar un relajamiento de la postura de la política monetaria, dijeron en las minutas. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.189 pesos con 93 centavos. El precio del petróleo, hacia las 2 de la tarde, se ubicaba en su referencia Brent en 78 dólares con 37 centavos por barril y en la WTI en 73 dólares con 76 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora eran las de la BBC con un aumento de 7,71% y las de Terpel con un incremento de 3,64%. Las acciones que caían a esa hora eran las de CNEC y las de BHI, que se contraían menos 1,71% y menos 0,91% respectivamente. En otras noticias, la pelea jurídica que viene con la llegada de Threads. Tras el debut de Threads, la nueva red social de Meta, la matriz que dirige Mark Zuckerberg y que entra a competir contra Twitter, se desencadenaron nuevas tensiones. El millonario Elon Musk, dueño de Twitter, lanzó sus primeras advertencias legales a Zuckerberg. A través de una carta firmada por Alex Spiro, abogado de Musk, se acusa a Meta de supuestamente haber incurrido de manera sistemática e ilegal en la apropiación de información privada de la red social del Pajarito Azul. Meta ha contratado decenas de ex empleados de Twitter. Twitter sabe que esos empleados previamente laboraron en la compañía y que esos empleados tuvieron y continúan teniendo acceso a secretos de Twitter y a otra información altamente confidencial, dice la carta que anticipa una profunda controversia jurídica entre estos dos gigantes tecnológicos. Por ahora, Threads ha sido catalogada como un éxito al lograr más de 30 millones de usuarios con apenas 15 horas al aire. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.